La Gata Con la actuación estelar de Meredith Baxter David Hedison Y Gaines Sundergaard Actores invitados en orden alfabético John Cardine Remy Jarrett K Luke Y Ken Smith Y la actuación especial de Stuart Whitman Remy Jarrett 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 ¡Gracias! 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 Ahora me encuentro en el sótano. ¡Fantástico! Es una especie de tumba en una pirámide. Considero imposible para mí evaluar estas cosas. Haría falta un experto egiptólogo para hacerlo. Nunca abriste el sarcófago que llegó poco antes de que él muriera, ¿verdad? Yo me atreví a hacerlo. Después haré una grabación detallada para la compañía de seguros. Hay una momia. Y un amuleto de oro alrededor de su cuello, con la cara de un gato. Los ojos son dos esmeraldas. Es imposible creerlo si no lo hubiera visto. ¡Gracias! 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 ¿En qué puedo servirlo? ¡Ah! ¡Tiene joyería muy extraña aquí, señora! ¿Le gusta algo? ¡Vengo a vender! ¿Qué mercancía? Candeleros, peltre antiguo, platería, joyas. ¿Cómo dio con mi establecimiento? Alguien me dijo que le interesan estas cosas. Le informaron mal. Es tarde y vamos a cerrar. Espere un momento. Quiero mostrarle algo, señora. Mire. ¿Dónde lo obtuvo? Un recuerdo de familia. Mi abuela falleció. ¿Cómo lo siento? Es un trabajo estupendo. Una valiosa antigüedad. Oro macizo. Fíjese bien en los ojos. Esmeraldas. Muy grandes. Salga de aquí. Se lo venderé a buen precio. No me atrevería a volver a tocar ese amuleto. Espere un minuto. Exactamente eso, un minuto. Si dentro de ese minuto no se ha ido de aquí, se arrepentirá. ¡Largo! Espere. ¿Algún comprador? No. Un hombre que quería vender algo. Pero hay que descansar. Hemos trabajado mucho. Tienes razón. Yo también me voy. ¿Qué prisa tienes? ¿No quedaste de ir a cenar conmigo? Estoy muy cansada. Supongo que tienes una cita esta noche. No. Y mi despensa está vacía. ¿Ha olvidado que hoy es día de pago? Desde luego. Aquí tienes. Gracias. ¿Y esto de dónde vino? ¿Te gusta? Sí. Me hace falta algo como esto para llevar mis cosas en la calle. Pues es tuyo. Un obsequio de mi parte. ¡Qué bien! Gracias. De nada. Sherry. Te llevo a tu casa. Prefiero caminar. No debías andar sola a esta hora de la noche. Descuide. Solamente son tres calles. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No debes salir a la calle esta noche. Muy bien, Kitty. Bienvenida a Shangri-La. Quédate aquí mientras vuelvo. Oye, por favor, déjame guardar mi dinero. Dos semanas más, Kitty. Y habré ahorrado lo suficiente para que nos larguemos de aquí. Ay, no resisto a la señora Black. Supone que uno le pertenece. ¡Ah, Kitty! ¿Hambrienta? Veré si hay caviar en el refrigerador. Oh, lo siento. Se terminó el caviar. Tendrás que conformarte con leche. Tómala. 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 ¡Ah! Tienda, los sortilegios. Así es. Ando buscando a una chica que me ayude. Yo sola no puedo atender a la clientela. ¿Le interesa el empleo, señorita? Carter. Rina Carter. Soy Hester Black. Nombre de bruja, ¿no cree usted? Pero a mis clientes parece gustarles. La mayoría se interesa en magia negra, brujería, satanismo. Lo malo es que yo no estoy muy enterada de esas cosas. Oh, no es problema, muchacha. Cuando ya conozcas todo, será como si trabajaras en una tienda de verduras, con la ventaja de no oler a ajo. ¿Y bien? Pues, necesito un empleo. ¿Y si cree que puedo ayudarla? Oh, pero claro que sí. Diga, señor. Vengo de la universidad. Me dijeron que aquí encontraría al Teniente Macher. Está en el patio. Suba la escalera y lo encontrará. Bien, gracias. Yo me atreví a hacerlo. Después haré una grabación detallada para la compañía de seguros. ¿Qué se le ofrece? Usted llamó a la universidad y pidió que enviaran a una persona. Es cierto. Pues, aquí estoy. Mi nombre es Roger Edmonds. ¿Es profesor? Exacto. Espero que los honorarios que cobre no sean muy elevados. Se ve que no está enterado de lo que gana un maestro, Teniente. Doy un curso de arqueología. Les dije que necesitaba un experto egiptólogo. Me temo que solo yo estaba disponible. No soy especialista, pero me interesa mucho la egiptología. ¿Egiptología, eh? Entiendo. Ya sabe qué pasó aquí anoche. Un hombre fue asesinado. Pero no entiendo qué relación hay. ¿Qué desean de mí? Quiero que oiga una grabación. Luego le mostraré algo allá abajo. Supongo que podrá leer estas inscripciones. No creas que es tan fácil. La mayor parte de ellas están raspadas. Tal vez alguien no quería que identificáramos a esta momia. Encontramos un cincel aquí. El laboratorio está investigando las huellas. Esto no fue hecho por un cincel. Vea usted, Teniente. Estas raspaduras... ...parecen haber sido hechas por una especie de zarpa. ¿Desde cuándo es detective? No lo soy. Pero la arqueología también se basa en la investigación. Además, mi escritora favorita es Agatha Christie. Dígame, ¿cómo murió el valuador? Pregunte a Agatha Christie. Usted habló de unas heridas en la garganta. ¿Esas heridas no pudieron ser hechas por un animal? Ahora están realizando la autopsia. La momia y el amuleto desaparecieron. ¿Tratará usted de convencerme de que... ...un animal los robó? Oh, no, no. Otras piezas de plata desaparecieron de la habitación de arriba. Las robó el ladrón. Y al abrir el sarcófago, encontró el amuleto. Quitó la venda de la momia buscando más joyas... ...y ésta, al contacto del aire, se desintegró. Pero existirían los restos y fragmentos de huesos. ¿Qué es? Un símbolo. El símbolo de Bastia. ¿Bastia? Una diosa con cabeza de gato del Bajo Egipto. ¿Una diosa? Sí, teniente. Su culto duró cientos de años. Alrededor de 400 años antes de Cristo, varios sacerdotes fueron sepultados vivos. ¿Por qué? Pues porque suponían que a cambio de esos sacrificios humanos... ...la diosa les concedería la vida eterna. Y también suponían que les daría el poder de convertirse en gatos. ¿A dónde quiere llegar con esto? Solo le doy los datos históricos, teniente. Pues hay algo más importante que eso. Quien haya cometido el homicidio buscaba el amuleto... ...y solo robó a la momia para disimular. Pero... ...¿qué me dice de las manchas en su cuello y en la cara? Pudieron haber sido causadas por un arma cualquiera. Acaba de enviar esto el médico forense. Gracias. ¿Malas noticias? Terminaron el examen preliminar del cadáver. Las heridas de la garganta fueron hechas por dientes y uñas. Había pelos de gato en el cuerpo. Buenas tardes, diga. Sí, un momento. ¿Quién es? Pregunta por alguien llamada Sherry. Contestaré. ¿Sí? Habla la señora Black. Sí, así es. No, no lo sé. Lo siento. ¿Quién es la chica a quien buscan? La chica que trabajaba aquí antes que tú vinieras. ¿No se ha cansado, profesor? Nunca imaginé que hubiera tantas casas de empeño. Tranquilícese. Es solo el principio. ¿Por qué supone que el asesino empeñó el amuleto? ¿Y por qué no? Tenía que deshacerse de él de algún modo. Suponga usted que el que se lo llevó fuera un coleccionista. No, profesor. Si fuera coleccionista, solo habría tomado las piezas egipcias. De arriba se llevó piezas de plata, artículos de valor material. Y del sótano solo se llevó el amuleto, que es de oro macizo. Deje usted de hacerle al detective. Solo deseo que identifique el amuleto cuando lo encontremos. Si lo encontramos. Una visita más y terminaremos por hoy. ¿Por qué se detiene aquí? Ya lo verá. ¿Una cara de gato? Solo tenemos esto. No, no se asemeja al que buscamos. Se trata de un amuleto. En los dos últimos días no vino nadie a ofrecer algo por el estilo. No lo sé. Yo trabajo aquí desde ayer. Pudo haberlo visto otra persona. Tal vez su jefe. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, teniente? Señorita Black, quiero presentarte a un amigo, Roger Edmonds. Esther Black, una de las temibles fieras de este negocio. No digas eso, Macker. Sabes que mi establecimiento está completamente en orden. En orden, ¿eh? Y casi todo lo que compras es robado. Oye, si lo que deseas es insultarme. No, solamente quiero hacerte unas preguntas. Me preguntaban sobre un amuleto con la cara de un gato. Les dije que nunca lo he visto. Ella no, teniente, pero yo sí. ¿Cuándo? Hace tres noches. Un hombre se presentó con él contando una historia muy absurda. Dijo haberlo heredado. Pero la pieza era genuina. Medía como tres pulgadas. De oro macizo con ojos de esmeralda. Las piedras eran grandes. Un trabajo exquisito. ¿Cuánto pagó por él? Está usted equivocado. No compré nada y lo eché. Describa a ese hombre. Mediana estatura, oriental. Seguro que era chino. ¿Había alguien más aquí? Solo la empleada. Pero estaba en la parte de atrás. ¿Ella? No. La que estuvo antes de ella. ¿Quién? ¿Y cuál es su nombre? Sherry. Sherry Hastings. Entiendo. Ayer recibí un informe del médico forense sobre Sherry Hastings. ¿Murió la que trabajaba aquí? Se suicidó. Hace tres noches se lanzó desde el balcón de su departamento. ¿Por qué no me dijo nada de la otra chica? Pensé hacerlo en algún momento, pero estaba tan molesta. ¿Pero por qué se suicidó? No lo sé. Estaba perfectamente bien cuando salió de aquí. Debe existir una razón. ¿Sabe que cuando describió ese amuleto, tuve la impresión de estar ante él? Un gato de oro con miles de años de antigüedad. Dicen que era uno de los amuletos egipcios más codiciados. ¿Habrá tenido algo que ver con la muerte de Sherry? Oh, claro que no. Solo es un objeto artístico. Y Sherry no lo vio nunca. ¿Seguro que no está aquí? De veras, puedes estar segura de que el amuleto no está aquí. Lo creo. Ahora ve a descansar. Nos veremos mañana. Es posible que cenemos juntas. Sí, es posible. Hola. ¿Todavía se acuerda usted de mí? ¿El inspector? No tanto. Solo un pobre instructor de la universidad. El teniente Macker me pidió que le ayudara en el caso. ¿También le pidió que me siguiera? Oh, no, 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 no. Venir a verla fue idea mía. La vida nerviosa que quise asegurarme que estaba bien es todo. Gracias, pero no se preocupe. Preocuparme es mi entretenimiento. Enseñar arqueología y egiptología es mi trabajo. ¿Egiptología? Ajá. El teniente me pidió que identificara y descifrara el amuleto. Si es que lo encontramos. ¿Podrán hacerlo? ¿Sabe usted que es una pregunta complicada y difícil de contestar? ¿Qué le parece si se la respondo mientras cenamos, eh? ¿Le gustaría? De acuerdo y gracias. A usted. Vamos. Y en esa época, toda la gente que habitaba Egipto creyó que Bastia era la hija de Roma, diosa del sol. Y con esa idea construyeron una gran ciudad llamada Bastión, la casa de Bastia. De verdad que habla como si fuera profesor. Por eso nunca paro de hablar. Ahora es su turno. Hábleme de usted. ¿Qué quiere que le diga? Todo. Ahora parece detective. El teniente Macker me lo ha enseñado. Antes le haré una pregunta. ¿Qué sabe respecto a mí? Pues, eh... Que vino del este, que es nueva en la ciudad. ¿Y qué más? Es astuta, inteligente... Y solitaria. ¿Qué le hace pensar eso? Bueno, todo maestro analiza a sus estudiantes. Y usted es de ese tipo. Se relaciona mejor con personas tímidas, ¿no es cierto? Y es extraño porque es despierta... ...simpática... ...y muy hermosa. Oiga, pero yo jamás le dije eso. No era necesario. ¡Oh, maravilloso! ¿Sí? Aprovechaste la comida para dularme. Dios mío, qué noche tan emocionante. ¿Nunca has tenido la sensación de estar bailando en las nubes? No, porque temo caer. ¿Qué te pasa? ¿Solo son unos gatos? Sentí algo extraño, temor. Pero, ¿por qué? No sé, no sé. Qué raro. Buenas tardes. Lo eran, hasta que llegaste. Solo te quitaré un momento. Debo mostrarte algo. Basado en la descripción que me diste ayer en la tarde, saqué unas fotografías de los archivos. Tal vez reconozcas a alguno. No. No. Lo siento. No. Ese es el hombre. ¿Está segura? Por supuesto. Gracias. ¿Quién es él? Es Joe Son. Aprezado varias veces. Casi siempre por robo. Acostumbra a trabajar como mozo. Hace un mes era el jardinero de la familia Drake. Conocí el lugar y pudo entrar. ¿Por qué habrá matado al baluador? Lo explicará cuando lo encontremos. ¿Dónde piensa buscarlo? Tendré que recorrer toda la ciudad. Conozco al hombre. ¿Es Joe Son? ¿Seguro que es el mismo? Sí. Firmó el registro. Joe Son. Cuarto 206. Hola, precioso. ¿Gustas un trago? Cálmate, Maybel. ¿Cuándo se hospedó aquí? No estoy seguro. Ya sabe, oficial. Con tanto trabajo. Búsquelo, por favor. A ver, anoche, entre las 10 y las 11. Ah, sí, yo lo vi entrar. ¿Con equipaje? No, y además venía borracho. ¿Está en su cuarto ahora? Oye, oye, bájame de aquí. Quédese ahí. Oye, teniente, está muerto. Diga. Hola, busco a la señorita Carter. Es su día libre. Ah, qué bien. Tuve miedo de que se asustara con la noticia. ¿Qué noticia? El hombre que trató de venderle el amuleto fue asesinado anoche. ¿No leyó el periódico? Nunca leo los periódicos. Pero sí las cartas del tarot. Claro. La magia es mi negocio. Rina dijo que usted no creía en eso. ¿Cuándo se lo dijo? Hace dos noches, cenamos juntos. Entiendo. Bueno, tal vez la encuentre esta tarde en su casa. Y disculpe por interrumpir su juego. No es un juego. Señor Edmonds. Siendo egiptólogo, debe saber que las cartas del tarot representan páginas del antiguo libro del conocimiento egipcio. Y que durante siglos el hombre ha utilizado sus símbolos para escudriñar en el misterioso futuro. Claro, como todo lo que tiene usted aquí. Bolas de cristal, cadenas, patas de conejo. Todos tienen relación con el futuro. Suponga que le digo que precisamente anoche las cartas del tarot predijeron la muerte de Johson. ¿Y por qué no se lo dijo al Teniente Macker? ¿Por qué se habría reído de mí como usted ahora? Yo no me río de usted. Pero existen las coincidencias. Usted lo sabe. Lo único que existe es el destino. Y nadie escapa al suyo. Suponga que estoy acomodando estas cartas para adivinar su destino, señor Edmonds. ¿Por qué se interesó usted de pronto en mí? Porque usted se interesó de pronto en cosas que no le conciernen. El amuleto, los homicidios. Es parte del club ahora. ¿De cuál club? Del tarot. Véalo usted mismo. ¿Está usted aquí en su posición actual? Es posible. La influencia inmediata sobre usted, el diablo. ¿No arreglaría usted las cartas? El destino guía mis manos, señor Edmonds. La tercera carta representa su suerte en el trabajo. La cuarta carta, su antiguo pasado. La de abajo, su pasado reciente. Y esta otra representa su futuro. ¿El hombre ahorcado? Lo siento, no creo en la pena capital. Simbolismo. Esta carta me representa a mí, la que interroga al destino. La sacerdotisa. Esta otra, su medio ambiente simbolizado por la torre. Y su emoción interna, el mago. La novena. Pero debería haber diez cartas. Las nueve representan su persona y las condiciones que lo rodean. Y la décima carta, le mostrará el resultado final que se espera de todo esto. Bueno, no se detenga ahora. Debe usted escoger una carta. Solo en caso de que no tenga miedo. ¿Por qué iba a tener miedo? Después de todo, es mi destino. Lo muerto es. Sí, amigo Edmonds. Este es su destino. Este es su destino. Nunca me imaginé que vivieras en un lugar como este. Claro. Fue una oportunidad. Los dueños están en Europa y buscaban también quien cuidara su casa. Por eso la renté. Fue una ganga. ¿Dónde vivías antes? En un departamento. Pero antes de venir a la ciudad, ¿dónde está tu familia? Yo vivo sola. Me alegra tenerte aquí. Estaba preocupado por ti. Otra vez. ¿No tienes la impresión de estar demasiado aislada aquí? Dijiste que soy del tipo solitario. No debía hacerlo. No tienes por qué. ¿No tienes por qué? ¿Hola? Sí, un momento, por favor. Para ti. Gracias. ¿Diga? Telefoné a la escuela, pero me dijeron que había salido. Estoy en la tienda de Hester. Tengo la boleta de empeño. ¿La boleta de empeño? La encontramos entre las cosas de Joe San. El pobre chino empeñó el amuleto para emborracharse. No sabemos cuánto fue lo que obtuvo por él. Además, el gobierno egipcio dijo que toda la colección de Drake fue traída ilegalmente. Ofrecen una recompensa al que regrese el amuleto. 50.000 dólares sin averiguaciones. Si es así, usted deberá realizar la identificación. ¿Qué dice, profesor? ¿Le gustaría ir conmigo? La casa de empeño está en Hollywood. Santa Mónica y Western. Me detendré un momento en el camino. Iré a la morgue. Lo veré ahí en media hora. Gracias. Teniente. Buena suerte. El examen preliminar es correcto. Existen marcas de dientes y uñas alrededor del cuello. La clase de laceraciones indica que fueron infligidas por un animal del tamaño de un gato doméstico. ¿Un gato? Si lo dudan, véanlo ustedes mismos. Es suficiente. Debo hacer hincapié en esto. Las heridas son iguales a las que encontramos en el cuerpo del valuador. Entonces, ¿usted cree que pudo haber sido el mismo tipo de animal? El mismo animal. El cultivo de las bacterias de las heridas de ambas víctimas son idénticos. ¿Y rabia? No hay indicios. Entonces, ¿quiere decir que estos hombres fueron atacados y muertos por un gato común y corriente? No solo estoy dando una opinión. Mi misión es dar evidencias. No comprendo la relación. Otra cosa, teniente. Los cuerpos de ambas víctimas estaban casi por completo vacíos de sangre. Después de todo, hay que admitir que los antiguos egipcios no eran unos tontos al hacer ídolos con cabeza de animal. Estas cabezas eran símbolos de fuerzas sobrenaturales, como los signos del Zodíaco. Los sacerdotes egipcios imploraban esas fuerzas. ¿Entiende lo que le digo? Entenderlo, sí. ¿Creerlo? No. Pero no olvide esto, teniente. Cuando nuestros ancestros vivían en cuevas, los egipcios estaban construyendo la gran pirámide. Sabían medicina, navegación, astrología. Tenían la llave de muchos secretos. Secretos que todavía no descubrimos. ¿Como el de un gato que bebe sangre humana? Vamos a suponer, solo a suponer, aunque pueda parecer ridículo, que la sangre sea necesaria para preservar la vida inmortal. Como los vampiros, ¿no? Olvídelo, profesor. Entonces, ¿cuál es su teoría? Se la diré después de que haya logrado encontrar ese amuleto. ¿Hay alguien aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señorita, buscamos a Hester. No llega todavía. ¿Buscaron en su departamento? Sí, ya lo hicimos. No cree que ella está relacionada con lo que pasó ayer, ¿verdad? Estos establecimientos son robados con frecuencia. Es cierto. Pero en este caso no tocaron nada. Lo único que se perdió fue el amuleto. Si hubiera querido, lo habría comprado al que lo robó. Pero ella dijo que era arriesgado. ¿Y por qué iba a cambiar de opinión? Por muchas razones. Me oyó hablar de la recompensa cuando telefoné desde aquí ayer. Llegó a la tienda antes que yo. Trató de conseguir que el prestamista le diera el amuleto. Pero no tenía la boleta y él se lo negó. Ella tomó el cortapapeles del escritorio y... Por favor, no siga. ¿Cree usted que busque la recompensa? No habrá ninguna. El departamento de estado recomendó al gobierno egipcio retirar la oferta que hizo. Tienen miedo de que eso aumente el robo de reliquias en muchas partes del mundo. Todo para nada y Gester se ha ido. No lo creo. Hay un policía afuera. Su departamento está vigilado. Tenemos su auto bajo custodia. Y si quisiera abandonar la ciudad, le haría falta dinero. Ahí es donde entra usted. No lo entiendo. El dinero que tiene Gester en efectivo está aquí, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y es probable que venga a recogerlo. Quiero que esta noche deje abierta la tienda en caso de que ella vuelva. ¿Y si lo hace? Estarán vigilando el lugar durante 24 horas. Usted no corre peligro, se lo garantizo. ¿Y ella accedió? No hay por qué preocuparse. Ella estará bien, le doy mi palabra. Gester no le hará daño. No estoy pensando en Gester. Está bien, tal vez asesinó al prestamista, pero eso no explica qué pasó con nosotros. ¿Qué quiere que haga? ¿Que mande vigilar a la momia de un sacerdote egipcio y a un gato que bebe sangre humana? No me interesa lo que usted haga, pero Rina debe estar bien protegida. Lo está. Acabo de darle mi palabra. Uno de mis hombres está vigilando la tienda ahora. No me interesa. No me interesa. No, no, no. Oye, ¿qué andas haciendo aquí, eh? ¿No tienes casa? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. escuchar esas historias, no podía rehusarme. Pero no me cree, ¿verdad? No he dicho eso. ¿Te importaría mostrarme ese amuleto? Claro que no. Véalo. Aquí está. Es singular. Muy extraño. ¿Qué sucede? Tú y yo sabemos que en el arte egipcio, Bastia es representado en dos formas. Ya sea como un gato con cuerpo humano o la figura completa del gato. Y este solo tiene la cabeza. ¿No crees que es sumamente extraño? Sí es cierto, ahora que lo mencionas. Una cabeza sin cuerpo no puede moverse. Y esta cadena tan pesada... ¿Qué es lo que te sugiere? No sé. ¿Un prisionero? Exacto. Este amuleto no fue usado para rendir culto a Bastia, sino con otro propósito. Para mantener cautivo a alguien. ¿Quiere decir... ...que este amuleto fue puesto en el cuello de la momia... ...para evitar que ésta volviera a la vida? Bueno, los seguidores de Bastia solían convertirse en gatos, logrando la inmortalidad bebiendo sangre humana. Sí, conozco la leyenda. Los vampiros se convertían en murciélagos en Transilvania. Otros hombres se convertían en lobos en Alemania. En zorros en China. Y en África se convierten en leopardos. Y los esquimales del Ártico creen que los brujos se convierten en osos. ¿Más leyendas? Tal vez. Pero ¿cómo es que desde hace mucho tiempo... ...gente de todas las culturas... ...separados por miles de kilómetros y sin la más mínima conexión... ...tienen la misma creencia? Que bajo ciertas condiciones un hombre puede adoptar la forma de un animal. Roger, tras de cualquier leyenda universal... ...existe una realidad universal. Es más fácil creer en un homicida humano. Alguien que incite a un animal a matar. Bueno, tal vez encuentres la respuesta cuando descifres esa inscripción. Pero mientras tanto, si no te importa... ...volveré a la biblioteca. Creo que existe otro tratado sobre el culto a Bastia... ...en traducción inglesa. Lee usted jeroglíticos, doctor. Solo soy un simple bibliotecario. Pero con la experiencia que tiene... ...creo que... ...ha viajado por muchos lugares de Oriente. Mi amigo, hacia el Oriente no ha viajado más allá de Pasadena. Lo siento. Ramse, Nefertiti, Corruzze, Bastia. Corruzze. ¿Diga? Sí, teniente. ¿Ya tiene lista la traducción? Casi terminé. Deme otra hora, por favor. Bien. Yo también obtuve una respuesta. ¿De qué se trata? Debí adivinarlo desde el principio. Pero usted me desvió con sus ideas. No quiero oír hablar más de animales. Solamente dos personas estaban enteradas de esto. Una era Hester y está muerta. La otra es Rina. ¿Rina? Investigué a Rina, sin resultados. Creí que alguien la conocería, pero no es así. Según parece, brotó de la nada. Lo peor es que le suministramos toda la información. Le hablamos del ladrón, le hablamos de Hester. Así supo a dónde ir y qué hacer. Es imposible, teniente. Ahora voy a visitarla. Tal vez ella aclare todo. No vaya a perder ese amuleto, amigo. ¿Encontró lo que buscaba? Encontré más de lo que buscaba. Pero debes ver esto. Y a propósito, ¿ya terminaste la traducción? Sí, ya terminé. ¿Había una frase en ese amuleto que se traduce por Coruset? Sí, así es, doctor. ¿Sabes lo que significa? Pues no muy claramente. En general se refiere a algo que está escondido. Algo secreto guardado por Sad, el dios de lo desconocido. Pero con exactitud no sé lo que significa. Tenías razón respecto al propósito de ese amuleto. Quiero que veas esto. Cuidado con el sello de Coruset. Aquel que ose tomarlo, abrirá las puertas del infierno. Esa es la traducción exacta. Buenas noches, Royera. Ahora es su turno. Cuénteme algo sobre usted. ¿Qué quiere que le diga? Antes le leo una pregunta. ¿Qué sabe respecto a mí? Tritaron. Veanlo usted mismo. Está usted aquí en su posición actual. Suponga usted... Aunque esto le parezca ridículo... Suponga que la sangre es necesaria para preservar la vida inmortal, como a los vampiros. Me asusté. Me asusté. Las heridas fueron hechas por dientes y uñas. Había pelos de gato en el cadáver. Otra cosa, teniente. Los cuerpos de ambas víctimas estaban casi por completo vacíos de sangre. Sólo es un gato. Vámonos de aquí, Roger. ¿A dónde? No importa a dónde, pero vámonos. Tantos homicidios y lo de Hester. Estoy tan asustada. Tranquila. Tantos homicidios y lo de Hester. vencadro. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Gatos? ¿Cuáles gatos? Roger, debemos irnos de aquí. El teniente Macker viene para arrestarte. ¿Qué? ¿Te extraña? Has aumentado las sospechas que tenía Macker. Ninguna dirección, ningún antecedente en otra ciudad. Una chica que siempre se oculta. Y que llega a una tienda no por accidente, sino con un propósito deliberado. Macker cree que tú destruiste a quienes se interpusieron entre tú y el amuleto. Pero es imposible, fueron muertos por un gato. Eso ya lo sé. Estaba escrito en el amuleto. ¿Lo encontraste? Sí. Ese amuleto estaba en el cuello de la momia por la misma razón que una estaca se coloca en el corazón de un vampiro. Para evitar que vuelva a cobrar vida y la preserve a base de sangre humana. Entonces, cuando el ladrón robó el amuleto, ¿la momia resucitó? Exacto. Los vampiros capturan a sus presas en forma de murciélagos. Los seguidores de Bastia toman la forma de un gato. Así matan a sus víctimas y esconden el amuleto. Y cuando ese amuleto es destruido, esa criatura se hace inmortal. ¿Entonces ese gato es la momia del gran sacerdote de Bastia? No, Rina. No es un sacerdote. La inscripción del amuleto identifica a la momia como una sacerdotisa. Es por eso que te siguen los gatos. Te reconocen por lo que eres, la sacerdotisa de Bastia. No sabes lo que dices. Y por eso no tienes pasado. El único conocimiento que tienes de esta época es el tiempo que pasaste con Hester cuando la hipnotizaste y la asesinaste. ¿Cómo puedo hacerte entender? Sabes lo que es vivir siempre encerrada en un mundo lleno de oscuridad. Siglo tras siglo y para siempre. Paralizada, sin movimiento, pero estando consciente en todo momento. Cuando reviví, tenía que protegerme a mí misma matando al que pretendiera ese amuleto. Pero no pueden considerarse asesinatos. Como quiera que sea, esas personas murieron. Pero yo estoy viva. ¿Sabes lo que eso significa? Poder ver a la gente, tocarla, amar, tener deseos, gozar. Te dije que me gustaría que viviéramos juntos. Podríamos estar juntos siempre. Me obsequio a ti como pago del secreto de la inmortalidad. ¿Estás proponiéndome que te ayude a sacrificar inocentes? Estoy ofreciéndote la vida eterna. No, no. Lo que me ofreces es la muerte eterna. Entonces no te dejaré ir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. ¡No! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días